11 personas resultaron lesionadas cuando se registró un accidente de tránsito en la comunidad El Ocotillo, muy cerca del municipio San Francisco del Norte, en Chinandega. Según investigaciones preliminares, el señor Santos Rosas Cárcamo Valladares, quien era el conductor, viajaba en estado de ebriedad. ¿Se le cuenta el vehículo? ¿Usted viajaba? Sí, sí, sí. ¿Cuántas personas iban ahí? Íbamos alrededor de 13 personas. ¿De dónde iban? De San Francisco a Limay. ¿Y para dónde iban ustedes? Venimos a Los Colorados, Limay. ¿Y cuántas personas resultaron lesionadas de esto? No sé, como 7, 8, 10, no sé cuántas. Entre ellos, el primero, que el estado era un poco más delicado, el señor Luis Ramón Sánchez Amador, de 25 años, cuyo diagnóstico es un politraumatismo, más trauma cervical, y a descartar fractura de codo derecho. Los otros siguientes son el señor Santo Guillermo Ramos, de 32 años, que es un trauma facial. José Antonio Mairena, de 24 años, fractura de clavícula izquierda, más trauma cráneocefálico leve. Y don Julio César Carrasco, de 30 años, que es fractura de clavícula derecha. La Policía Nacional informó que los lesionados viajaban desde Villanueva, Chinandega, hacia la comunidad El Colorado, en San Juan de Limay. Todos realizan labores de minería. Son 11, fue el accidente en una comunidad de San Juan de Limay. ¿El resto de pacientes que están graves o están estables? Vienen estables. El personal médico de la Sala de Emergencias del Hospital Regional San Juan de Dios de Estelí brindó la atención requerida a los heridos, mientras la Policía de Tránsito sigue con las averiguaciones de este caso. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado. Jairo Leiva.